aplique te chin porque eso le pasa a cualquiera se armó una recogedera en la victoria por un problema grandísimo que hubo allá que fueron esos son cositas que nunca se terminaron de decir por los recortes los líos conocía ya por confusión de otro porque fue otro que hizo el otro lío que no era de vaina de nosotros pero ya como nosotros teníamos el penal alto tuve agarran y aprovecharon en una y me envolvieron sin querer porque fue sin querer y me mandan para el 15 de azo y a mí no me salía y para allá porque yo no estaba en la lista a mí me mangan y me montaron equivocado por otro y allá me encontré con de blog porque fue la verdad yo no dure mucho lo que duró un mes para volver para atrás porque se dieron cuenta que yo no era uno de los que iba trasladado para esa zona tú me entiendes hicimos para el delito en el 15 porque no siempre es allá en ese solo me que ustedes que ustedes duran hicieron comenzaron a salir fuimos par de lío ellos allá de blog allá yo tenía cuatro meses de blog cuatro meses ya lo habían trasladado por una vainita que se armó allá lo trasladan porque allá lo que le sale a uno cuando uno hace lío traslado no cuando en los tiempos de de policía que en los tiempos de policía lo que hacen es que te malogran y te trancan ahí mi gente bienvenidos una vez más y como siempre dándole la gracia a dios y después a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día mi gente espero que estén todo bien donde quiera que se encuentre que estén bien y que nos sean apoyando como siempre y dándole like a nuestro contenido y el que no esté suscrito al canal que se suscriba activen la campanita y comenten mi gente no lo veo con su comentario pueden comentar lo que esté ahí que gracias a su comentario mejoramos cada día más así que ya ustedes saben que estamos con dos leyendo yo te lo conocen que cara de blog cara de blog y el volador estado gente hoy decidimos este junte decimos este junte porque esta gente tuvieron hicieron su cárcel juntos en la victoria y en el quince de asua y nos quieren contar esa vivencia esa experiencia de allá así que mi gente presten atención que lo que es lo que es que lo que dios por javi voy por todo y dándole gracias a dios a esas personas que nos siguen y que siempre están atentos a nosotros y a los tamasquitos que por favor recapaciten y generen la vida la vida no es como ustedes la vida no es como ustedes la pintan sino como es bueno bueno yo quiero yo quiero que ustedes nos le cuenten al público de esta plataforma cuáles fueron estas vivencias que estuvieron juntos en la cárcel de la victoria en el 15 de azoa no sé si tuvieron en otra más junto para mí fue de ahí para atrás eso fue por un castigo que a mí me mandan para allí me encontré con de bloa ya no dure di que di que tú me entiendes me dieron para atrás de una vez porque se movían para para darme para atrás porque a uno no le conviene te voy a decir algo eso son cosas que mucha gente no lo saben desde siendo preso a uno no le conviene que si uno es de aquí del distrito que mandan a uno para la victoria aún no le conviene que manden a uno para otro lado porque entonces a nosotros se nos complica la cosa que son muchas con mucha gente no saben eso el preso que está en un sitio a poner la victoria y te mandan para santiago sabe que la vamos acá el proceso va a durar más se te va a trazar más otra tiene que tener cuarto para tu venida ya para acá la hora de justicia y cuidado si se te pasa la hora hay que pagar la policía hay que tener el pasaje para un carro y tener un billetón para pagar la comida ese otro también si le caí temal no sale no viene a justicia te atrasa entonces ahí se va trazando tu proceso tú me entiendes esas son cosas que mucha gente tampoco la sabían y la estamos tirando ahora me entiende eso son cosas punticos que mucha gente nunca han hablado eso lo estamos hablando nosotros el preso que está en la victoria hizo un lío lo trasladaron se le pone más complicado el proceso a él y a la familia porque es un bobo para venir de allá para acá para mandarte para justicia tiene que pagar tu cuarto tiene que tener tu cuarto y la familia que tiene que irse un día antes para poder ver su familiar un día también vamos vamos a romper con la historia cuénteme yo creo que ustedes yo creo que ustedes nos cuenten ya esa vivencia que tuvieron junto en el que yo sé que fuera en el 15 de asua pero yo creo que empecemos por que empecemos por el 15 de asua como ustedes llegaron a estar junto allá cuando fueron esas experiencias los problemas ya los casos y esas cosas ya en la victoria vamos vamos a comenzar con el volador bueno yo tengo aplique este ching porque eso le pasa a cualquiera se armó una recogedera en la victoria por un problema grandísimo que hubo allá que fueron esos son cositas que nunca se terminaron de decir por los recortes lo lío conocía ya por confusión de otro porque fue otro que hizo el otro lío que no era de vaina de nosotros pero ya como nosotros teníamos el penal alto tuve agarran y aprovecharon en una y me envolvieron sin querer porque fue sin querer y me mandan para el 15 de asua y a mí no me salía y para allá porque yo no estaba en la lista a mí me mangan y me montaron equivocado por otro y allá me encontré con de blog porque fue la verdad yo no dure mucho lo que duró un mes para volver para atrás porque se dieron cuenta que yo no no era uno de los que iba a trasladar o para esa zona tú me entiendes hicimos para el delito en el 15 porque uno siempre es allá en ese solo mes que ustedes que ustedes duran hicimos para el delito ellos allá de blog allá de blog ya lo habían trasladado por una vainita que se armó allá lo trasladan porque allá lo que le sale a uno cuando no hace libre traslado no cuando en los tiempos de de policía que luego tiempo de policía lo que hacen es que te malogran y te trancan ahí a no en aquellos tiempos de tigre que usted trasladaban de votar me entiende te zumbaban pan de cayera me entiende allá allá a este muchacho de blog allá nos encontramos allá y no te voy a decir la verdad sí sí hicimos para el delito hicimos para el delito no igual que tú me entiendes pero hicimos para el delito no te podía hablar de blog no me da para el delito allá el 15 de azo hay una cárcel y cuando yo llegué muchachos los de abajo cogían la vizuela lo de arriba con el arroz y la carne como pero como así me era gran enemigo lo de arriba y lo de abajo entonces yo tenía pan a los de abajo no podían subir para arriba entonces yo tengo pan abajo y tengo pan arriba y yo me haya yo no no yo tengo que hablar con las dos cabezas y fuimos tú sabes hasta que por fin eso fue una alegría de eso fue una fiesta tenían así con un año así porque fue la paz que se hizo de ahí para allá quedaron enterido así que se encontraban tú sabes que como quiera con su demás tú sabes muchachos y se armaron pila de lío fui yo para santiago a rafael y cuando cuando el volador llegó cuéntame cuéntame lo conocía ya venían los de cárcel juntos muchachos y el volador de una vez fuimos también por una vaina de un abanico que yo tuve me pasan uno para que yo lo use resulta ser que el que tenía el abanico no lo quería soltar ya parece como que se quería liquidar con el abanico del tiempo que tenía entonces el tipo se para mí o también me dijo mira volado luce ese abanico ahí ve llévatelo pan de de blog y úsalo porque también el tipo no me lo quiere soltar yo que tengo mi rango tú me entiende yo vengo con mi rango es hable tuve acotorra se habló el tipo al vez pensó que yo venía de preso nuevo no sabiendo que tengo a este de vaqueo por lo menos estoy nuevo en la cárcel el vaqueo mi mente es el que me va a decir la zona el terreno y entiende porque como te digo no sale de la calle de la cárcel para la calle y uno primero busca el que salió primero que uno me entiende para que se le indique a uno como sólo meneo en la calle eso fue lo que me pasó con de blog inmediatamente de blog o yo que viene fulano de traslado y él me estaba esperando ya afuera ven que metelo para acá que ese de lo de nosotros entonces hay un par de tigres también tú sabes porque ya uno viene de rebote y par de enemigos que están en otro lado porque si él no me va a buscar cuando venía ven trabajo apuñaleado al penal tú sabes al de blog la no hay tuve como que se recogía un poco entre pero entre moca porque en verdad uno viene viene de cárcel de problemas entre moca yo sabía que a mí no no se me iba a mí la entrada no me tocaba ahí a mí me llevaron fue como te digo por otro normalidad entonces me moví me mandan para atrás de nuevo dure hicimos par delito si en lo que dure un mes y algo cuéntame de los olivos por cuéntame de sol y yo como le fue en los libros ya en el último lío porque hay lío que comienzan por vainita y termina el penal entero el penal ya había un par de celda ya involucra y lo que va a haber una matación que hizo el coronel parece como que el coronel llamó y le dijeron esa gente lo que son unos líos y hay el que metió en vaina para que nosotros no terminaron de revoltear los presos que habían lo que hicieron que mandan a este país a mí me devolvían para la victoria a ti estamos más va tu victoria para que coja tu trote para allá tú me entiendes al rato envuelvelo todo yo yo me puse a estar contento claro yo lo que hice el lío también provocado para que me muevan de ahí esa no era la cárcel ahí lo mire el agua y te voy a montar la pura el agua salía color lodo y había que esperar color lodo salía el agua de agua y tenía que ponerlo ahí a esperar 10 horas para que se asiente medio galón medio de agua y medio de cuidado si tú lo movía mucho tuve porque te iba a tragar la tierra también eso era un bobo hay compadre quien quería estar ahí se murieron mucho enfermo ahí claro cuando ya tú llega como un preso ya de otra cárcel a otra que tú vele no no ya tú no está viendo el meneo de los presos sino la sobrevivencia tuya adentro que no hay vida para ti que todo un tipo movible que te busca tu cuarto en cualquier cárcel que no importa que sea la cárcel de trujillo si usted un joseador usted lo busca entonces ahí no había vida para uno para nadie eso era trancado comida para realizar no podía subir a la segunda porque había para de que te apuñalarán allá arriba tiene de los de arriba no podían bajar abajo y uno se lo uno la java y subía como quiera porque yo tenía como de lo dice uno tenía su gente ahí también y era un bobo era un bobo por uno moverse uno estaba impuesto está abierto como un bebé no entiende abierto que te podíamos darme llegar a la celda 11 había que hacer su lío para que trasladaran a uno pero el que hizo el lío entradas a mí a este para santiago los zumban a mí me devolvían para la victoria en ese problema como fue ese problema como fue si fue a chavetazo a machetazo a puñalazos y a pedra ahí no se puede hablar de que de que de barre cama ni nada porque que ahí es así es que te tienen ahí hay cuchillito que me entiendes punzoncito a tu haya fácilmente hay un blog fácilmente hay una botella me entiende que se desbarata un par de botellazos y par de los azos y par de agua caliente si al de calderas me entiende esas son las armas ya que se usan ya cuando uno no tiene pero con la babilla que tú tienes con un caldero tú lo hace ya lo sabe porque que los tigres piensan este tipo ha dado saco machetazo y saco puñalas y se han botado con pila de gente si me agarra con ese caldero me va a noquear bien y me va a seguir dando si caigo entonces me entiende ahí en ese sentido se usa el agua caliente que la harina lo primero como agarró no se lo tira arriba para que vean que hay babilla tú me entiendes y de ahí se armó toda la maldita vaina entonces lo que pasó ahí fue que ya se estaban enredando las otras celdas ya estaban en la motines creo que me vamos a matar el compañero que hubo me entendiste entonces ahí cuando entran los policías y dando con lo que primero que agarre y ahí tú tienes que cubrir con lo que tú tengas para que no te partan la cabeza a ti ya de porque tú hiciste el lío entonces ahí viene par de fuertazo par de macanazo y te meten por otro lado ahí te mandan para donde te van a mandar eso fue lo que yo no dure mucho yo lo que ya lo habla a los 15 días yo estaba desesperado este era que me frenaba ya yo quería hacer mi maldito lío para que me saquen de ahí porque yo le llegó la suerte cuando yo llegué porque ahí fue que vino el motivo ya para que lo trasladen ahí se dieron cuenta por ellos son compañeros de cárcel y ellos se conocen digo si nos meten ahí te vamos a quemar la cárcel a quien le dije al coronel y el alcalde después que nos sacan digo si nos meten para atrás le vamos a meter fuego a toda esa vaina y no quiero estar ahí mándenme por otro lado entonces a ti te vamos a mandar para la victoria lucha contigo allá ya tú tú puedes hacer lo que tú quieras aquí no y a éste por malo corita lo vamos a traer a para santiago y de blog de risa de risa lo que quería salir de ahí y llegué yo para ayudarlas a llegar a santiago había un tipo que era control que le llamaban andrés acá capa que empezaba como como 600 libras como un culo hasta en la saliva y así y mataba a los hombres con una mano lo mancaba y te paraba si te mataba y yo pri esta cosa no es el tipo que estaba a la hora que tocan el pito tú tienes que que van a trancar el control a que papá hasta que ahí yo no pude ni respirar y lo cual y tienen algo capitaleño que lo tienen de cómo te digo es primiva y el capital en otro cambio que era santiaguero que lo mataron no te voy a decir que yo estaba con deblo ahí pero por lo menos ya uno tiene conocimiento porque yo he cogido monte también al dominicano o sea al capitaleño no son en toa pero cuando llega a otra cárcel tratan de como como de consumirlo de como aislarlo ahí el que sabe el que el que es de ese pedazo me entiende tú no va que aquí en la victoria hay que tener babilla en la victoria porque la victoria la mamá de la cárcel han pasado pilas de cosas grandes esa es la mamá de la cárcel el vaina carcelario más fuerte fue el de la cárcel de higüey que son más de 79 veces que más pero la victoria tiene su historia no no yo te estoy hablando de la cárcel más grande que hay en la que se le tiene más para la máxima que la máxima la mamá de toda la cárcel a una gente cuando tú le dices que va para la victoria quiere desgranarse quiere vender hasta lo que no tiene para que la mamá haga el lío para que lo saque del palacio justicia entonces yo qué pasa con la juventud y ahora que se encharcan no tienen ese como ese retroceso para pensar en lo que viene atrás no no yo no me están pensando en lo que van a conseguir se meten en la vuelta y después que están amarrados que le dan todo su palo que están en el palacio justicia ya a una cuarta que se es ella la segunda base a la tercera que el home ya tú sabes cuál es el hombre la victoria entonces ya cuando se ven en esa base que ya la última ya para llegar home que es el april la última ya para tu llegar home que se ven en el palacio justicia que saben ya que van para tu va para la victoria y mi madre ay dios mío mami vende esto pero está mandando a vender lo que ellos nunca han dejado porque por eso que yo digo que a los jóvenes de ahora que se quieren tragar a la calle que piensen bien antes de pisar el terreno no se lleven de coro pónganse a estudiar oye se lo está diciendo tigres con experiencia tigres retirados de la calle que la han acorrido y ustedes saben